Se trata de choferes de camiones que transportan también material para el relleno de duquesa, que ha dejado de arder por la intervención conjunta de ayuntamientos y obras públicas. Aseguran que la están pasando mal, ya que no pueden resolver las necesidades básicas de sus hogares. Pero si uno no cobra, ¿cómo resuelve los problemas? Expresaron que trabajan todos los días para mantener a su familia, por eso reclaman una deuda que supera los 12 millones de pesos. Claro que me afecta, porque yo tengo familia, tengo dos niños. ¿Todavía usted ha cobrado ya? No he cobrado ya. ¿Eh? ¿No he cobrado? No me he cobrado ninguno. Estamos, 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 usted sabe cómo que estamos, hermanas. Los camioneros cargan el material relleno como parte del proceso que implica apagar los incendios que se producen en el vertedero de duquesa. Claro, o sea que si no mantienen a uno así, ¿cómo uno va a trabajar? Así es que uno se desenvuelve. Y esta compañía para la que yo me haya, yo tengo una de las mejores que hay. Los transportistas que trabajan en duquesa, que pertenecen a compañías privadas, advierten que si no hay acuerdo en las próximas horas, su protesta se podría reflejar en las operaciones del vertedero. Juan Francisco Herrera, RNN.